Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. En las manos de Dios, no lo desfraudaré presidente, dice al presidente Abinader el nuevo ministro de la juventud, Félix García. Abinader felicita a Joe Biden por convocar reunión sobre Haití. No bajen las líneas y habrá código penal, sostiene Obispo Masayes. Embajada de Haití aclara son empleados consulares, dos haitianos detenidos en Dajabón. En Económicas, gobierno congela precios de los combustibles. En las globales, India, el país en el que una ama de casa se suicida cada 25 minutos. En espectáculos, canciones de aventura y Hendry, entre las favoritas de Obama. Estuvo con ustedes Katherine Espino, gracias por preferirnos. Recuerden que somos periódico El Día, cada día mejor.